La mayoría de ellas, lógicamente, pedía permiso para poderlas publicar, porque ya sabéis el tema de los derechos de autoridad y tal. Y luego, muchas fotografías que también tengo que no tienen ni piel ni foto ni nada, porque aún no sé de dónde son. Entonces, ahí está puesta en una página que se llama Ciudad Real Destruida, Historia de una Destrucción. Y cuando me dijo Isidro que iban a hacer la exposición de esta, pues digo que he montado con las poquitas que yo pueda aportar y las que tú tengas, pues hacemos aportajes. Así que eso es todo. Bueno, entonces, en esta fotografía que es de Laurent, fotógrafo francés que trabajó en España durante el XIX, y que es de aproximadamente 1872-75, la muralla de la ciudad está prácticamente completa. Esta toma es, seguramente hay dos tomas que se unen, eso ya se hacía en el XIX, a veces cinco o seis tomas se unían también. Está desde las guerras del Cerrillo y se ve la muralla perfectamente. Ahí está la zona de la estación del ferrocarril, a la izquierda el edificio de la otra estación, ese que decíamos del frente de Santo Tomás de Villanueva, y se ve la catedral, se ven conventos desaparecidos, conventos que ya han desaparecido, e incluso la zona del actual hospital del Carmen, del edificio de la Diputación Lanza y todo eso, ahí se ve la muralla perfectamente, que es la ronda, como decíamos allí en la puerta de Toledo, que da la vuelta a la ciudad. ¿Pasa, por favor? Bueno, no se ve nada en la misma fotografía, esto lo tenías tú, Luis Mario, de Víctor... Víctor Bajana, no. Entonces, lo que ha hecho, con una labor, una paciencia tremenda, es poner... Hay que verlo más grande, yo pensaba que podríamos ver las pruebas aquí más grandes, pero bueno... Poner el edificio donde está situada la catedral, las capuchinas, la puerta de Ciruela... Esta es una fotografía de la puerta de Ciruela, y aquí están las dos torrecitas que tenía, enfrente de lo que va a ser luego la estación de ferrocarril, al final de Ciruela, de la calle Ciruela. En fin, que en 1870, la muralla prácticamente estaba completa y había todavía una serie de edificios que fueron cayendo en los años posteriores. Por ejemplo, estaba la iglesia de San Francisco, las franciscanas, donde luego se hizo el hospicio, que ahora es residencia de la Diputación, residencia para estudiantes de la Diputación y un colegio, ahí en una de las salas, un colegio para... La siguiente, porfa. Bien, aquí tenemos la puerta de Toledo, que tú, Mario... Este es un clásico. Este es un clásico. En Flickr hay una página del Centro Estudio de Castilla-La Mancha, y como ahora se han cumplido los 100 años de la declaración de la Puerta de Toledo como monumento nacional, se pusieron una serie de fotografías de la Puerta de Toledo. Como veis, a la izquierda hay un paño de la muralla, que era mucho más largo todavía. Esto estuvo durante mucho tiempo así, la muralla se fue rompiendo por fases, pero ahí se ve perfectamente el paño de muralla. Y también se ve que esto que le han puesto, no lo hemos dicho allí, esto que le han puesto para coronar la Puerta de Toledo es una chapuza increíble. No tiene nada que ver con la Puerta de Toledo. Es una reinterpretación, como aquella reinterpretación que el Ayuntamiento del PP quiso hacer, y que afortunadamente no le destinaron dinero, porque hubo un momento en el que un concejal tuvo la feliz idea, entre comillas lo de feliz, de reconstruir las siete puertas de la muralla. Y lo dijeron en serio. Lo dijeron en serio. Reconstruir las siete puertas de la muralla. Finalmente eso no se hizo, porque cuando se ha destruido, ¿qué ganas con...? Bueno, en fin, hay una serie de teorías en el mundo del arte que no voy a entrar... Sí, de hecho, con la historia esta de la reconstrucción, tanto solo hay imágenes, algunos dibujos de un pintor de la época, se llamaba Luis Antonio Corral, tengo algunas imágenes de él, pero claro, como dice Isidro, se puede de una cosa que existe algo, pero si no hay nada, no se puede hacer nada. Y otra cosa que se ve aquí, en esta imagen, si veis a la izquierda, son las infraviviendas que había junto a la puerta de Toledo y a los portáticos y a las demás puertas que había, donde la gente se ponía de forma muy paupérrima, y son las infraviviendas que existían en esa zona. Todavía la verja que hay en el Instituto Juan de Ávila corresponde a la granja agrícola. La granja agrícola era una institución que había en Ciudad Real para hacer ensayos para el mundo de la agricultura. Bueno, tenía toda una serie de misiones, y este es el observatorio de la granja agrícola, que, repito, desapareció toda esa zona que se había ganado en gran medida a la laguna, que se habían desecado las lagunas. Toda la zona del campus era laguna. ¿Por qué se llama el Perchel, donde apareció el arco que hemos visto en el restaurado? ¿Por qué se llama el Perchel, el barrio del Perchel? El Perchel es un instrumento... ...de pesca, de pesca. Claro, como el Málaga, el Perchelero, que son títulos de Málaga. Claro. ¿Y por qué? Pues porque estaban las lagunas y había ciertas funciones en la zona del campus, por eso ahí hay toda una serie de materiales de desecho que se fueron echando, se fueron vertiendo para conseguir desecar esas lagunas. Toda la zona del campus. La siguiente, otra de la granja agrícola, que desapareció, repito. La valla que comenta Isidro, en la que está actualmente en la calle de los Perchelos. En frente de la policía. Esa valla pertenece a la granja agrícola. Perteneció, vaya, a la granja agrícola. Seguimos. No, la antigua estación, la que todos conocemos, por lo menos de que era... Por lo menos, ¿no? La que estaba... Jóvenes, ahora conocemos. Al final de la calle de Siluena. No, Augusto. Yo también he hecho esta aquí, no, la de que vamos a entrar, pero la estoy un poquito más modernizada, pero de hecho sí que hay algunas fotografías que entonces sí estarán aquí, en la que ya cuando entraron a tirar esto, sí que se ven algunos vagones prendidos jairados ahí, en la calle, donde todavía vivían las personas y tal, y donde quisieron construirle, pues se desangocraer, en esos vagones. Ni siquiera la marquesina. La marquesina realmente era muy importante, era interesante. Ni siquiera la marquesina se salvó. Siguiente. Bien, desde el primitivo ayuntamiento, donde está el carillón este que han puesto, se ve la plaza de la Constitución con el ayuntamiento, el segundo ayuntamiento al fondo. Y los portales tristes y los portales alegres, como decíamos... Se ven los alegres. ¿Eh? Bueno, y un poquito también los tristes a la derecha. Hasta la casa Braulio. Hasta Braulio se ve. Se deberían recuperar los pilares esos de hierro fundido, que están cerrados por la... Sí. Ah, ¿están debajo? Sí, sí. Sí, lo de fuera es un aplacao de... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. De la marmonita. Tiene que decir que justo este arco encima estaba el primitivo ayuntamiento. Claro. No sé cómo creer. Sí, sí, sí. Sí, desde que se ve. Sí. Donde está el carillón. Lo he dicho, desde el primitivo ayuntamiento se ve la plaza de la Constitución. Y ese edificio era de un judío que lo justiciaron de la Inquisición y ya se nos quedan ahí interviendo por el procedimiento de prensa. La plaza de la de prensa. Venga. Y de plaza a plaza, hablamos allí también de la plaza del Pilar y yo os decía que si la plaza del Ayuntamiento había cambiado de fisonomía a la plaza del Pilar, estas tres o cuatro diapositivas que hay veréis que han cambiado radicalmente. La plaza del Pilar en algún momento se llamó plaza sedantes porque la actual figura de sedantes que está en la plaza del Ayuntamiento estaba en la plaza del Pilar. Para que lo sepáis. Esta es la calle General Aguilera, la que se ve en el centro y a la derecha el espacio que ahora ocupa la torre que la acabábamos también ahí. Ese es el Banco de España y la iglesia de los jesuitas a la derecha que también desapareció para hacer los gárate y la iglesia que hay ahora. La iglesia de los jesuitas sería la torre de la izquierda porque la de la derecha fue lo que fue previsión. ¿Me equivoco? La del fondo de la derecha del fondo de la iglesia y la de la derecha era el Instituto Nacional de la Iglesia. Y otra joya perdida. Esta es la plaza de Cervantes a la izquierda está el edificio actual de Telefónica pero a la derecha donde ahora está la subdelegación del gobierno estaba el Proyecciones que efectivamente... Perdón, 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 perdón. En la caja rural en frente de Telefónica Bernardo Bullera en Proyecciones Sí, sí. Este... Vamos a los edificios educativos perdidos bueno, perdidos este... lo que se ha perdido es el jardín ¿Quién os diría que este es el edificio como se está viendo la plaza de Mercenarios? El edificio del actual museo como veis el jardín aunque es una época en que los árboles no tienen flores no tienen hojas pero es una postal y una curiosidad como veis la postal está escrita por el anverso ¿Por qué escribir las postales en el anverso? Pues sencillamente porque por detrás no se podía escribir por detrás solo se podía poner la dirección para que sepáis de cuándo se está postado seguro que antes de 1905 No, no no sé si lo pone o no pero seguro pero ¿por qué? digo para que lo sepáis ¿por qué? Una curiosidad porque está escrita por delante porque la orden es de 1905 la que dice que detrás debe haber un espacio para la dirección a la persona a la que manda la postal y un espacio para escribir entonces antes de 1905 solo había un espacio para escribir y por eso se escribían las postales por delante y si desde 1905 si, si ya lo ha dicho Mágen pero digo que cuando veáis una postal de este tipo podéis decir con seguridad es anterior a 1900 por ese detalle que os estoy explicando pero como no me oís leche se quedaba se quedaba lo que era el grupo Santa Marta y los sindicatos se ven fotografías del seminario y se ven prácticamente desde la puerta del partido de la ley muy bien preparada ya no sé si no no llegaba la quina la valla de general pues este el edificio de la clase del Partido Comunista no, fue lo Bifao fue lo Bifao yo no lo sé lo Bifao son patologías especiales cuando la la guerra de la ría lo Bifao el típico sí, pero el seminario quizás fue cárcel no lo sé fue algo así no, no fue la sede de la ría 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 singular lo que fuera una belleza tipo mensaje pero tenía su historia de arquitectura moderna es inerreal ahora dicen que las los tirores de gasolina y de gasolina no tiene no tiene en Villas en alguna zica por ahí perdidos en el quijote pero lo que es cierto es que este edificio no estaba para haberse tirado y muchísimo verdad no se había dejado de construir de alguna manera y haberlo conservado como un edificio histórico el primer galaje que hubo hecho en la ría el primer galaje el cine Olimpia hemos visto otras proyecciones el cine Olimpia en la calle Libertad otras veces proyecciones proyecciones y el teatro observantes que estaba donde estuvo Correo durante un tiempo que acepté justo de la verser y de la diputación ¿por dónde ahora? donde está la lotería ah, donde está la lotería el principio de la calle es el teatro de patria es el teatro de patria es el teatro de patria ¿es el teatro de patria que luego lo cambiaron ayer? no, pero la siguiente la siguiente ¿es el teatro de patria es el teatro de patria bueno, el día de patria el otro mismo año el teatro de patria ya de los años 60 es el teatro de patria 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 y un poquito más el hotel un poquito más el alfonso no se ve en la fotografía del hotel lo primero que viene adelante adelante ahí la tienes ahí la tienes o sea, al arco es María Cristina es María Cristina entre la plaza y la de Toledo es María Cristina que durante la república se llamó calle Pablo Iglesias ese tramo se llamó calle Pablo Iglesias si quitaron lo de los liberales Espartero o o Sauco imaginaos lo que tardaron en quitar a los que hay que recuperar a los que muchas gracias muchas gracias